La entrevista Ustedes saben, amigas y amigos, que el proceso de liquidación de CITGO sigue su curso, va a haber un punto cumbre a finales del mes de julio. Y que se han hecho presentes muchos acreedores, ya el juez Stark en Houston ha designado a 18 grandes acreedores por un monto de 23 mil millones de dólares en una cosa que suena muy cuesta arriba, gracias a las desgraciadas administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que prácticamente desguasaron a CITGO. A ver, dentro de muchas pujas que hay para poder resarcir las lesiones ocasionadas en Venezuela, resalta la de los trabajadores. Y entiendo que hay varias causas que tienen que ver con trabajadores buscando el resarcimiento de los daños que les causó la República. Vamos a hablar con el abogado de Petroamigos, quien es el doctor Leroy Garret, y está con nosotros conectado. ¿Cómo te va, Leroy? Bienvenido a la entrevista. Gracias, Miguel Ángel, por tu invitación. ¿Qué es lo que están buscando ustedes? ¿De qué manera buscan resarcimiento y Petroamigos representan cuántos trabajadores de PDVSA? Hasta ahorita representan alrededor de 3.500 trabajadores y el hecho es que Petroamigos se forma con la idea de reconstruir las nóminas que el chavismo destruyó luego del paro. Este, ellos se acercaron a mí hace mes y medio. Por supuesto, yo estoy en el exilio hace 20 años y soy ex trabajador de PDVSA. Y he venido siguiendo todo lo que está ocurriendo. Y la acción que hemos tomado es un petitorio basado hacia PDVSA Holding, para que PDVSA Holding, alter ego, según decisión del mismo juez Stark en Delaware, y al configurarlo como el alter ego, es la misma compañía que Petróleo de Venezuela en el estado venezolano. Le hemos dicho al juez de distrito de Delaware, quien ha admitido la causa, la juez Jennifer Hall, que los trabajadores despedidos durante el holocausto petrolero del 2002 y 2003 son, por virtud de esa figura del alter ego, tan deudores como las otras compañías petroleras y de servicios que han sido admitidos. ¿El petitorio fue ya admitido en tribunal? Ha sido admitido. ¿Cuándo? La juez Stark el 4 de abril pasado. A ver, ¿y cómo hacen ustedes para cuantificar el daño? Es decir, el monto de la creencia. Porque me dice, son 3.500 trabajadores por los momentos en Petroamigos, pero recuerdo que la cifra de esas víctimas de lo que bien llamas, ¿no? El, el, ¿cómo fue que dijiste? El, 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 el ecocidio, ¿no? nosotros estamos invocando a los 23 mil como víctimas. Ok. ¿Y por qué tenemos ese derecho? Porque cuando está de por medio esa humanidad, cualquier ciudadano del mundo, después de Nuremberg, está en la responsabilidad de denunciar atropellos y acciones como han sido las de este estado brutal, donde se le ha negado la justicia a todas esas trabajadoras y a sus familias. Que ha provocado la muerte repentina de todos esos trabajadores y su familia, que los han circuncrito a un campo de concentración virtual donde ellos no tienen los mismos derechos que los otros ciudadanos. Y los han llevado por fases, lista, tacón, denegación, de oportunidades de trabajo, ruina material, ruina emocional, a un estado donde la lesa humanidad es prevaleciente. ¿Cómo se paga eso? Eso es una buena pregunta. Nosotros estamos invitando al tribunal a que se creen las condiciones de un pago por daños, lucro cesante, daños emergentes, de 20 años de frustración y de espera. Y esa es la diferencia de otras acciones. Nosotros estamos invitando a una a una concertación, a una participación conjunta para determinar con esa masa de desempleados cuál podría ser el pago que les indemnice y de alguna manera repare este daño y esta tragedia que ha sufrido la familia petrolera. Nosotros no estamos cuantificando, pero estamos diciéndole al tribunal vamos a utilizar toda la jurisprudencia de años de genocidio y de decisiones similares para progresar y poder instrumentar un pago. Ok, entonces, Leroy, fíjate, tengo que hacerte dos planteamientos. Uno, me hablas de delitos de lesa humanidad, no puedo estar más de acuerdo contigo, lo que han hecho es terrible, pero esto no comporta la necesidad de ir a otro tipo de instancia, por ejemplo, a instancia veedora de los derechos humanos para que primero se verifique la concreción de los delitos de lesa humanidad y luego ir, digamos, al otro evento, a la otra instancia como es la determinación de los pagos por conceptos de lucros cesantes, daños emergentes, etcétera, es la primera pregunta y la segunda pregunta es, ¿cómo van a ser si el monto total de CITGO, si es que vamos a hablar de CITGO, está por ahí más o menos calculado entre 10 mil y 12 mil millones de dólares y ya solo los acreedores que están considerados por el juez Stark, luego de haber admitido la figura del alter ego, hey, cuantifica más de 23 mil millones, Leroy, ahí te dejo, por favor, explícame. La primera, para la primera pregunta es muy sencillo, eso se ha hecho y las instancias internacionales lo saben, legalmente el factor prevaleciente aquí es una deuda de carácter económico por servicios prestados, donde hay un contrato de trabajo que se violentó de manera masiva sin estimar las condiciones que la ley establecía y aun cuanto la negación constante de cualquier instancia de poder o judicial para que los trabajadores puedan hacer esos reclamos. Si el factor prevaleciente es un factor de deuda, de obligación civil, ahí es donde estamos atacando. y el factor de lesa humanidad es simplemente la no posibilidad absoluta de estas familias y sus trabajadores de poder ir a un tribunal normal o de derechos humanos a hacer valer sus derechos. La segunda pregunta, recuerda que en las obligaciones civiles y es universal, aquellos que se subrogan en los activos de una persona, de una compañía, asumen los activos y los pasivos. Nosotros le estamos diciendo al tribunal que nos considere como deudores de lograrlo y hemos puesto todo nuestro empeño y voluntad. Si lo asume Conoco, lo asume ExxonMobil o CrystalEx o el concurso de acreedores, el control de los activos de PDVSA que incluye a Cirgo pero no solamente a Cirgo están diciendo que hay otras obligaciones subyacentes que tienen que ser pagadas. Espero que te haya respondido tus preguntas. Me respondiste con toda claridad. Leroy, te agradezco mucho que nos hayas explicado qué nuevas acciones tienen, por favor, un par de minutos me quedan, qué nuevas acciones tienen planteadas allí en Petroamigos. Nuestra gente en Venezuela sigue censando y sigue recomponiendo las nóminas. Aquí no se le está diciendo a la gente que diga dónde vive ni dónde está. Con absoluta resguardo a su privacidad por condiciones obvias de la dictadura que vivimos, pero estamos tratando de crear esa prueba con la cual estamos diciendo amigablemente al tribunal. Queremos sentarnos a que hay una deuda pendiente de petróleo de Venezuela. Ustedes han dicho que PDVSA Holding es nuestro alter ego, PDVSA Holding entonces es nuestro patrono y queremos ver cuáles son las vías antes de la transferencia de la propiedad o después de ella para buscar sosiego a una de las grandes víctimas de esta nación en su historia, la gran familia petrolera. Leroy, muchísimas gracias por habernos explicado con el mayor detalle posible. Vamos a seguir muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Muy agradecido y respetamos mucho lo que hace todos los días por todos nosotros. Muchas gracias. Por favor, mi saludo extensivo a la gran familia petrolera. Leroy Garret, abogado de Petroamigos. Amigas y amigos, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Llegamos al final, amigas y amigos. Tengan todos muy buenas noches, respiren profundo y... hasta mañana. Este programa fue presentado por... Montano Miranda Law, abogado de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. ECO Cards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. LA ENTREVISTA LA ENTREVISTA LA ENTREVISTA LA ENTREVISTA LA ENTREVISTA